Vale, acabo de bajar de ahí y lo estoy escuchando cada vez más Yo creo que tienen que estar por aquí Ay Dios Ay Dios mío de mi vida Ay por favor, pero ¿quién te dejó agua aquí mi vida? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te dejó? ¿Quién te dejó agua aquí mi vida? Ya vamos, ya vamos para casita ¿Cómo voy a salirse de aquí mejor? Ay Dios mío Ay mira como se me esconde por Dios Espérate, espérate, espérate Espérate Yo tengo que salir de aquí Te vas a dar la vasita conmigo Ay Dios mío 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.